No puedo ir al mercado, a este no puedo ir porque no tengo ninguna ahí. ¡Ajá! ¡Amiga! ¡Hola, buenas! Bienvenidos a Glir Games. Somos Eirin81, Glow9, ¿y con qué estamos hoy, Eirin? Con Nakum. Hoy estamos con Nakum, vamos a ir ahí a los aztecas. Sí, al templo. Aquí, a explorar y demás. Además, sabéis que cuando estuvimos en Interocio estuvimos con Carlos, el autor de Nakum. Y ahí estuvimos jugando el juego, nos estuvo explicando. Entonces ya no hemos hecho explicación en el canal principal. Tenéis ahí, conociendo a Nakum con Carlos. Correcto. Y ya él lo explicó muy bien, así que tampoco vamos a hacer otra cosa más. No. Y lo que sí vamos a hacer hoy, ya recién casi llegado el juego, vamos a jugar una partidita. Sí. Aquí, a dos jugadores. Entonces, quizá el juego con más jugadores tenga mucho más miga, sea un poco más largo, ¿vale? Porque con dos jugadores sí que hemos probado que es un poco más rápido, ¿no? Rápido. Es más rápido. Es más rápido. Es más rápido porque hay menos, digamos, jugadores para jorobarles un poco. Pero vamos, que la dinámica es igual y funciona perfectamente, ¿vale? Así que, acompañándonos al templo. Tenemos la disposición inicial. Bueno, en la primera fase no se pueden reproducir los yucatecas estos, así que la tenemos que cerrar. Sabéis que hay dos fases, una de día con acciones y una de noche que es un poco reponer y resolver algunas acciones. Al ser dos jugadores, antes de la partida tenemos que darle la vuelta a una loseta. Venga, esa. Vamos a darle la vuelta a esta. Y siempre se pone con la hoguera para afuera, ¿vale? Exactamente. Y ya veis que tenemos cada una a sus dos trabajadores. Sí. Tenemos aquí las ofrendas que podemos conseguir. Sí. Eirin es yucateca y yo soy chujeana. Ah, bueno, claro, yo soy yucateca. Por eso decía yo de yucateca. Claro. Y aquí tenemos las fichas que tienen por un lado uno y por otro tres para... Optimizar. Exacto. Puntos de victoria, pieles de jaguar, maíces y máscaras de jade. Perdón. Y aquí tenemos el mercado. Y tenemos, bueno, tres cartas de patrimonio que tenemos que bajar a la vez. Un, dos, tres ya. Y ganamos el material que sea. Yo tengo tres. Bueno, a él le gusta tener puesto... Hay que tener cuidado de que no puedes tener más de... Siete de mazorcas, seis de pieles y cinco de máscaras de jade, ¿vale? Exacto. Eso es importante tenerlo en cuenta porque luego te ansias y... Y aquí tenemos el jugador inicial que es... Ah, ¿soy yo? Sí, sí. No sabía yo que había estado por México. Vale. Bueno, voy a ir aquí y tenemos en el mercado unas jugosas que son gratuitas. Así que me voy a llevar esta. Vale. Que no me cuesta nada y me da una de jade y una piel de silla. Y el mercado no se repone hasta la noche. ¿Vale? Correcto. Vale, 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 vale. Pues yo voy a ir aquí y me voy a llevar una piel y una de Victoria, ¿no? Sí. Y como ya está, tapamos. Ya no se puede volver a utilizar, salvo que haya una carta que nos lo permita, ¿vale? Vale, pues yo voy a ir a explorar esto, este lado de la selva y me llevo ya un poco. No, después, cuando vayas a explorar te lo llevas. Ahora no. Pero luego se me olvida. Cuando des la vuelta lo llevas. Sí. Vamos, creo que es así, ¿eh? Mi norma es mi norma y ya está. Sí. Pues yo voy a ir aquí. Y te llevas una máscara de jade. Y me llevo una máscara de jade. Ok. Pues ya hemos usado todos los trabajadores y... Nos lo repolvemos. Es de noche ya. Sí. Explora. Llévate tú. Exploramos. Toma. Llévate tú piececita. Te repone el mercado. Las ofrendas no las hemos tocado. Y este ya se quita porque ya podemos duplicar trabajadores. Me toca a mí. Eres tú ahora. Y yo... ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner aquí y me voy a llevar esta. Claro, ese matiz. Eres el ojo chavo, ¿eh? No me da ningún punto de victoria, pero me da dos de... De aquí. Yo voy a empezar a reclutar a los señorines. Ya que veo que tú no lo quieres hacer. ¡Ay, Eirín! Vale, pues voy a ir aquí. Vale. Pues nada, ya tenemos todos. Ya pasa la noche, llegó el día. Y le damos la vueltecita a esta y cógete... Un punto de victoria por aquí. Vale. Vale, está saliendo bastante este. Vale. Y soy yo inicial. Soy yo inicial. Yo podría haber puesto alguno por ahí en el inicial y poder haber sido inicial, pero bueno. Soy inicial... Ah, para. No hemos repuesto... Perdón, es verdad. No hemos repuesto... Salen muchas gratis hoy, ¿eh? Ya. Bueno, pues yo... Voy a seguir. Yo quiero los cuatro. Joder. Quiero todos. Qué tía. ¿Sabes qué? Voy a hacer una cosa. Voy a ir a la ofrenda. A esta. Y pago tres de maíz. Y dos pieles. Y dos pieles. Y me llevo esta ofrenda. Que me da seis puntos. No es mucho, pero... Sí, sí. Tú guardalos para después. Que ya veremos quién gana aquí. Y tú aún tienes muñecos por hacer, ¿no? Tú no tienes ninguno. Mira, tú has multiplicado. Tenías que tener este ya. Yo ya no tengo nada más. Vale. Y esto es uno. Ostras, pues me voy a una piel, por si acaso. Vale. Pues ya... Ya estaríamos. Ya estaríamos. Estamos. Y te toca ir. Me toca a mí. Te toca, te toca. Me toca. Vale. Voy a hacer esto. Me llevo una de jade. Vale. Yo voy a hacer esto. Y, by the face, me voy a llevar una de jade, una mazorca y una piel. Vale. Que, por ejemplo, lo... Claro, madre, te has cagado la de jade. Qué lista es. Qué lista es. Te puedes ir aquí. Ya, ya, ya. No, voy a ir a... Explorar. Ok. Ok, vale. Pues yo me voy para aquí. Uy, que no hemos hecho esto antes. Y me cojo... Perdón. Y me cojo... Bueno, estamos en la misma, ¿no? Estamos en la misma. No, no, no. Ya hemos pasado la ronda. Vale. Esas cositas hay que tenerlas en cuenta que a veces se olvidan. Bueno, pues... Ostras. Y sacrificarías los dos. Aquí sacrificarías dos, ¿eh? Son muchos puntos, pero sacrificas dos. Bueno, pues que respeten. Son dos pieles y una de jade, ¿no? Sí. Venga, pues hala. Hemos venido a jugar. Dos pieles y una de jade. Si tienes a todos. Vale. Pues estos se van a la reserva. Son los nobles. Y tan nobles. Han dado su humildad. Joder, con la nobleza. Tú sigue porque yo no tengo más muñecos. Así que... Ah, ¿no tienes nada? No. Oh, oh. Y qué he perdido. Y qué me interesa. Vale, pues yo voy a ir aquí y me voy a llevar dos puntitos. Que ya sé yo... Amasando. Sí. Recuerda que no tienes que tener mucho de... Puntitos sí, pero de lo otro... Hay que ir... Sí, ya estamos, ¿no? Sí. Pues devolvemos. Devolvemos. ¿Has ido a explorar aquí? Me doy una. Te tocaría a ti. Y ponemos una nueva... Vale, pues yo de cabeza. A recuperar. Yo de cabeza a recuperar. Vale, pues yo voy aquí. Y ahora voy a pagar dos de jade. Sí, no hemos repuesto. Dos de jade. Y me llevo esta. Y me llevo uno. Que supongo que me lo llevo, pero aún no lo puedo usar. Claro. Te lo dejas ahí en la reserva. Vale. ¿Te queda uno en... en la tribu? Sí. Pues te toca. Porque ya coloqué mis dos. Ah, vale. Acuérdate que sacrifique dos. Mira a ver qué necesitas, porque estás canina, canina. Ya te digo. Aquí por ejemplo son dos. Ya, vale, sí. Y para eso. Voy a cogerme dos de maíz, porque si no... Vale, pues ha pasado la noche. Nos vamos a la noche. Reponemos ahí... Está alargando hoy más la... Ya, ¿eh? Y ahora te toca a ti. Y ahora me toca a mí. Te toca a ti. Me toca a mí, me toca a mí. Te toca. Sí, sí, estoy pensando qué voy a hacer. Estoy pensando qué voy a hacer. ¿Cómo es tú? No, no quiero esto. Jolín. Yo es que lo tengo, claro. Muy bien. Me parece genial por ti, pero yo tengo que pensármelo. Vale. Me aguanto mi ansia. Exacto. Pues nada. Pongo mis ojos aquí para conseguir otro. Ok. Pues yo voy a ir aquí. Voy a apagar esta máscara de Jade que me pide. Y te robo los puntos de victoria. ¿Tres? Sí. Te robo los puntos de victoria. Ahí, de cabroneo total. Sí. Venía a jugar. Vale. Y me tocaría a mí. Ajá. Y me tocaría a mí. Pues yo voy a... Venga. Vale. Voy a explorar. Yo voy a este. Bajo esta carta me llevo un punto de victoria, una mazorca, una piel. Tú mira, hay no ansies. No ansies. Que no puedes tener mucho. Y como sigo yo, me voy a ir aquí y consigo una mazorca y otro punto de victoria. Y tranquila que no tengo tantas mazorcas como para que me digas... Después gana porque tiene demasiadas mazorcas. Ilegalmente. No, no. Ah, bueno. Y ya estábamos, ¿no? Vale. Sí. Me llevo tres. Me devolvemos todo. Me llevo este y un punto de victoria. Me devolvemos todo ahí. Vale. Bueno, se gana es cuando tengamos dos ofrendas. O sea, se acaba la partida cuando tengamos dos ofrendas. Y yo voy de mal en peor. Vale, te toca. Vale. Ahora empiezo yo, es verdad. Ok. Pues voy a coger esta. Me cojo una máscara. No, no quiero eso. Voy a cogerme esta. Perdón. Y aquí. Ah, y me cojo esta. Y esta me da una mazorca. Y una piel. Y una piel. Ok. Vale. Pues acabo la partida. Son dos pieles y dos de jade. Bueno, se acabó cuando acabe todas las cosas. Sí, sí. Se ha acabado la partida. Vale. No tienes más muñecos tú, ¿no? No. Pues tengo que buscar mi... Vale. Yo voy... Esto que... Espérate, espérate, espérate. Espérate. Vale. Aquí. Y me bajo esta. Sí. Y te da una piel y un punto de victoria. Y una piel. Vale. Vale. Y después voy a esta. Bueno, perdón. Y con otro. Voy a esta. Sí. Y me da una de otro punto, ¿no? Sí. Vale. Lo tapamos, no nos va a hacer falta. Sí. Y me queda otra. ¿Cogiste mazalca? Ah, no, perdón. Es punto, sí. 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 Y voy a ir a otra. ¿Esta queda? Punto y jade. Vale. Pues me voy a ir ahí. Y me llevo un punto y un jade. Vale. Y ponemos ahí. Y ponemos ahí. Y ya estaría. Y ahora ya sí. Ya hemos acabado. ¿Vale? Vale. Vamos a puntuar. Sí. Yo tengo seis de la ofrenda. Más tres de esto. Estas ya las bajé, así que nada. Son nueve, diez, once, doce, trece. Y la puntuación son... Estos son catorce, quince, dieciséis. Ok. Vale. Yo tengo doce y ocho. Veinte. Más nueve. Veintinueve. Porque aquí tengo ocho. Y una que me dan de aquí. Veintinueve. ¿Y de las del mercado no tienes ninguna? No, porque era solo esta que era para quitarte y ya está. Vale. Veintinueve, dieciséis. Toma. Pues nada, hasta aquí este maravilloso Nakun que... Bueno, pues... Mola mucho. Y a veces, pues ya veis, hay que sacrificarse para conseguir. Porque es que esta golosa de doce... Ojito, ¿eh? Que haya estado perdida. Me cago en... ¿Qué pasa, Irim? Nada, nada. No consigo ganar en Nakun. Es una cosa... Incluso se ha acabado mi maleficio de estar en cámara y perder. Exacto. Ser imbatible fuera de cámara y llegar al vídeo grabarlo y liarla. Así que... ¡Olé! Jolín, jolín, jolín. Gracias a Carlos por explicarnos el juego y enseñárnoslo, que la verdad que no lo conocíamos y nos ha encantado. Está muy guay. Probaremos las expansiones, porque además la caja trae un par de expansiones, más modo solitario, que tienen buena pinta. Y ya veis, es un juego entretenido, facilito, una vez que pillas las dinámicas. Sí. Que a dos juegas funciona perfectamente. Sí. Lo único que es más cortito, podríamos decir, pero a cuatro, a tres, cuatro, yo creo que funciona perfectamente a cualquier modo. Así que genial, aunque pierda. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis tanto el enlace al juego como al post sobre el juego en nuestra página web de ProyectoGlir.com y el vídeo que tenemos a Carlos explicándolo, que quién mejor para explicarlo. Exactamente. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximas partidas. Adiós. Chao.